Un micrófono, curiosidades. Conoce a la hermosa participante de Exatlón Rumania, Anka Surdu. Gimnasta desde los 4 años, practicante de gimnasia aeróbica desde 13 y hoy, a sus 26 años campeona mundial. Te dejamos imágenes de esta hermosa y talentosa deportista. Exatlón Rumania Exatlón Rumania Exatlón Rumania Exatlón Rumania Exatlón Rumania Exatlón Rumania Exatlón Rumania